Y cuando las familias preguntan por qué no se hace, no hay más que responderlas que porque no hay voluntad política. Porque no puede ser que en un año no hayamos avanzado en ninguna de las cinco propuestas. En ninguna. Yo no digo que se puede hacer todo de la noche a la mañana, clarito que no. Pero es que ni tan siquiera se ha hecho un grupo de trabajo para iniciar la aprobación de un plan autonómico de desarrollo de la estrategia del espectro autista. Por ejemplo, hubiera sido un solo dato de inicio. Es que no creo que solo tengamos que hablar de lo que supone como ahorro para las familias y para las administraciones, sino también del beneficio que supone para nosotros como sociedad el tener una detección frecoz, el tener unas terapias intensivas. ¿Por qué? Porque conseguimos invertir para incluir, es decir, invertir para que estas personas puedan estar en la sociedad. Invertir para que no necesiten cuidados de por vida.